Música Que tal amigos de Mister TV Soy el padre Beto Luna Nos encontramos aquí afuera La Cotucha A punto de darle un llegue Hemos traído a la familia Que Noemí nos ha contactado Muchas gracias Vamos Estamos a punto de Entrar ya afilando los dientes Entonces vamos a ver como nos va Arre Arre pues Vamos para adentro No que Vámonos Música 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 Queremos agradecerle a Mari y a Nacho el hecho de habernos invitado aquí a su restaurante La Cucucha nos aventamos tremendos caldos de pollo nos van a salir alitas están riquísimos, gracias gracias, de verdad estamos muy agradecidos y sobre todo pues también les dio un aplauso al pueblo de crecimiento y los esperamos aquí en La Cucucha acuérdense el siguiente del bachiller 5 en Caliente Valentín Fuentes y Rubén Posa aquí nos encuentran restaurante tradicional mexicano riquísimo Torreón y Juárez Unidos ¿verdad? Torreón y Juárez Unidos ¿algo que quieran agregar? todos los esperamos gracias por apoyarnos visitarnos y pues como tú dices aquí nos esperamos para recibir los guardados abiertos esta es su casa gracias bueno pues soy el padre de Beto Luna gracias por todo gracias Mister TV acuérdense ahí nos vemos gracias hasta luego adiós adiós chebolando 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 no 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 ¡Gracias!